¿Se acuerdan? El domingo, este fin de semana, yo les compartí esta nota, hospitalizan por COVID-19 al arzobispo emérito Norberto Rivera, y estábamos charlando con mis amigos, decían, mis amigos, la mayoría dicen, siguen opinando allá en aquel video, en los mensajes, pues que ojalá que se lo llevara a pifas, pues nadie lo quiere, o sea, la ciudadanía realmente no quiere a Norberto Rivera, porque saben el tipo de corrupto que es, pero, este, hay algunos que, pues sí, dicen pobrecito, allá Dios lo perdonará, no, como se dijo, no, al César lo que es el de al César, y a Dios lo que es de Dios, acá que pague con el César, todo lo que debe, pero bueno, sobre esa nota de que le había dado COVID, la arquidiócesis primada de México, escribió su información, en donde ellos mencionaron lo siguiente, que Santa María de Guadalupe, anime y sostenga a nuestro arzobispo emérito, en esta dura prueba, acompañémoslo, con nuestras oraciones, pues yo creo, amigos, que es con lo único que lo acompañaron, porque está, según dice este, Norberto Rivera, en una situación de calle, le va a dar risa, y se va, usted, pero, a carcajear, de lo que está diciendo Norberto Rivera, pues esto es lo que comunicó la arquidiócesis, que estaba muy mal de salud, Norberto Rivera, pero, ¿qué creen?, aquí está la noticia del día de hoy, de cómo está la situación de Norberto Rivera, ¿usted le cree?, yo no le creo, pero bueno, eso está argumentando él, para lavarse las manos, para que la gente no lo siga señalando, de lo miserable que es, en verdad, amigos, vaya usted al video, el directo que yo les compartí, el fin de semana, y vean los mensajes de la gente, todo lo que opina la gente, de Norberto Rivera, afirman, que Norberto Rivera, carece de recursos para pagar, el hospital, vean, no tiene dinero, según él, no tiene dinero, vamos a ver lo que dice la nota al respecto, es muy importante, porque, ¿qué no va a tener dinero este personaje, este corrupto?, dinero tiene y de sobra, pero, siempre se hacen los inocentes, está, este Norberto, está como el chachalacuyo, que ya saben ustedes, ha dicho que él ni para frijolitos tiene, o que apenas si le alcanza para los frijolitos, vean, vean nomás, eh, o sea, entonces comemos mejor nosotros la prole que, que, que Vicente Fox, ¿verdad?, que mentirosos e hipócritas, bueno, en graves condiciones de salud, y totalmente abandonado, por la arquidiósis exprimada de México, el arzobispo emérito, de esta circunscripción, eclesiástica, el cardenal Norberto Rivera Carrera, carece de recursos económicos, para poder pagar su estancia, en el hospital de Mosel, de la ciudad de México, donde es atendido por COVID-19, está en un buen hospital, en el Mosel, ya, ya, si usted vive en la ciudad de México, ya sabrá de, de qué hospital estamos hablando, y se va a sorprender, como estos que se dicen hermanitos, que se besan la mano, que se dan golpes de pecho, estos mismos, miren que son más hipócritas que nosotros los libres pensadores, eh, porque vea usted, vea que nadie lo está apoyando, ni Aguiarretes, el que ocupó su puesto en las tranzas de la iglesia católica, le están dando la espalda, yo no sé, si, porque está muy feo, o de plano, porque ni entre ellos se soportan, o ni ellos lo soportan, fíjense nomás lo que dice la nota, pese a que por ley, le corresponde recibir apoyo, por parte de la arquidiócesis, el cardenal Rivera deberá pagar de su bolsillo, los ochenta mil pesos, que le cobran, por su admisión al hospital, más el costo del tratamiento, y los días de estancia en ese hospital privado, a donde ingresó el pasado doce de enero, fíjense nomás, doce de enero, qué coincidencia, no, saben ustedes el doce de enero, verdad, en diciembre, que se festeja, pues miren, el mero doce de enero, un mes después, cae al hospital, el doce de enero, chéquenlo, es bien importante esto, chéquenlo, cayó al hospital el doce de enero, bueno, lo anterior, se señala en un artículo publicado por el analista en temas religiosos, Guillermo Gazzanini, que circula en el portal religión digital, especializado en asuntos eclesiásticos, agrega el artículo que, de acuerdo con las leyes canónicas y con el ministerio pastoral de los obispos, promulgado en febrero de dos mil cuatro, Rivera Carrera, tiene el derecho de recibir el sostenimiento y seguridad relativa a su salud, por parte de la Arquídeces Primada de México, de la que fue titular durante veintidós años, del noventa y cinco al dos mil diecisiete, vean, según las reglas que se hicieron o que se modificaron allí en estas, en estos reglamentos, pues, de la iglesia, esto fue el dos mil cuatro, y según estos acuerdos, Norberto Rivera debería de recibir su lanita de, de la iglesia, se la deberían de estar entregando al hospital por el cuidado que le han estado dando, pero vean lo que está pasando, sin embargo, agrega a Gazzanini en su artículo, el actual arzobispo primado de México, el cardenal Carlos Aguiarretes, no solamente se negó a apoyarlo en sus gastos médicos, sino que también le ha negado todo tipo de asistencia espiritual a Rivera Carrera, el que tomó su puesto, Carlos Aguiarretes, no se ha parado al hospital, pues no que muy, que muy, hijos del señor, casi, casi, puestos ahí por el señor, dicen ellos, pues vean ustedes que son bien demonios, porque Carlos Aguiarretes, como, eh, la voz principal, debería de ir al hospital y decir, saben qué, cuánto se les debe, por nuestro hermano que está aquí con ustedes, han de querer también una ayuda gratuita, pues, lo ha abandonado económicamente y lo ha abandonado en oración, o sea, no están llegando las oraciones a donde deben de llegar, pidiendo por Norberto Rivera, ha de decir Carlos Aguiarretes, ojalá te muera cínico, para quedarme con tu lana, que yo sé dónde está clavadita, bueno, dice Guillermo Gazzanini, al parecer, nadie en el arzobispado es responsable del cuidado y atención espiritual del cardenal Rivera, la negligencia de Aguiar y el poco sentido común y de humanidad han impedido el nombramiento de un responsable directo por el actual primado para atender al paciente y ser contacto directo de que dé noticias al día, o sea, Aguiarretes no se ha molestado ni por ir al hospital, ni poner a alguien por ahí que esté al cuidado de lo que le esté pasando, bueno, no se están preocupando, para nada, Aguiarretes es de plano que le dio la espaldota, en medio de esta situación dramática e inverosímil que está padeciendo el cardenal Rivera, el hospital Mocel ya empieza a presionar a la familia del arzobispo emérito, originaria de Tepehuanes, Durango, para que sea ella la familia la que pague los gastos de hospitalización, ya que desde el principio Aguiarretes, fíjense nomás, advirtió que no desembolsaría ni un solo centavo por la salud de su antecesor en el cargo. Al igual que Rivera Carrera, señala Gazzanini, en la misma situación se encuentran los sacerdotes de la arquidiócesis primada de México, cuyo sistema de seguridad social fue desmantelado por Aguiarretes, por lo que ahora el previsterio se encuentra desprotegido para enfrentar el COVID. Fíjense, su limosna, ¿verdad? Se la piden estos zánganos que para la ayuda al prójimo, ¿verdad? Que porque hace falta y que quién sabe cuánto cuento. Pero resulta ser que Aguiarretes les desmanteló este beneficio. Parte de las limosnas van a parar, me imagino que a una cuenta de ayuda social para todos los de estos pederastas, demonios. Pero Aguiarretes la desmanteló, los dejó desprotegidos a todos. Recordemos que ya van tres que han fallecido por esta situación del COVID. Entre demonios se vean, amigos. Entre demonios se vean. Aquí está el comunicado original de donde saqué la nota que dice, Cardenal Aguiarretes se lava las manos ante graves condiciones de salud del emérito Norberto Rivera Carrera. Ahí están, amigos. No, pues Aguiar, como buen corrupto amigo del prianato, ha de querer que pele gallo, Norberto, porque sabe todo lo que tiene. Es que Norberto Rivera no está desprotegido económicamente, familiarmente. Pues a lo mejor la familia lo conoce y sabe quién es. Pero tiene muchos negocios. Pero miren, como los tienen bajo terceras personas, pues vaya usted a saber cómo le estén jugando chueco. A lo mejor ya ni le han reportado dinero, vaya usted a saber. Porque obviamente, Norberto Rivera no creo que aparezca como dueño de las gasolineras y de tanto changarro que tiene. Lo dudo, porque supuestamente estos están para servir a la gente que necesita que les alienten el espíritu. Pues aquí está la nota, fíjense. Tras conocerse la hospitalización, la hospitalización del arzobispo emérito, el tono del comunicado hizo levantar sospechas en cuanto a la forma como es atendido el antecesor de Aguiar. Y cuáles son las circunstancias reales de su estado de salud, como sucedió con el auxiliar Francisco Daniel Rivera Sánchez, de quien poco se supo sobre la situación que llevó a su deceso muy lamentable. Norberto Rivera ahora parece vivir una situación dramática y enveresumil. Vean. Se paga todo, ¿verdad? Tarde o que temprano, todo se paga, amigos. Y luego, pues aquí dice la nota, parte de lo que yo ya les leí. No obstante, como negocio, el hospital requirió de las garantías para el ingreso del paciente, ascendiendo a casi 80 mil pesos. Rivera Carrera, todavía en condiciones para pedirlo, requirió a la economía arquidiocesana los apoyos necesarios para hacer frente a esto. Sin embargo, la respuesta fue que el arzobispado de México no podía absorber los gastos médicos. Ahí está. Síganles dando dinerito. O sea, que se clavan el dinero que usted les da en limosnas y no quieren utilizar la parte que les corresponde para ayudarse entre ellos. ¿Eh? Fíjense cómo los roban, cómo los engañan. Si yo siempre les he comentado, vamos a ver, aquí también está lo mismo que ya les compartí yo. Así, los responsables del nosocomio ahora buscan a los familiares cercanos del arzobispo Rivera Carrera para que ellos absorban las cuentas que se acumulan y no serán pocas ante la situación de gravedad que debe enfrentar la familia del emérito. Triste situación, ¿eh? Y, pues, Aguiarretes le dio la espalda. Ni siquiera un Ave María le quiere ir a rezar. Ni siquiera le quiere ahí, pues, agarrar esa cosa de las bolitas. Eso que traen allí. Esa cosa. El rosario. Para que vean, yo conozco esas cosas, las veo por ahí. Y, este, ni siquiera eso quiere ir a ser, eh, Aguiarretes. Ni entre ellos se aguantan. Pues, hay que eche una llamadita a Norberto Rivera y que les diga a sus amigos guachicoleros. Pues, ándale. Ven y tráeme acá una lana porque, pues, no me dejan salir. Bueno, si es que sale de esta terrible enfermedad, pues, ya Norberto Rivera está grande de edad. Pero no lo quiso ayudar a Aguiarretes. ¡Qué gacho!